HCH Barrios A un costo de 1.300.000 empiras fue inaugurado en el sector 6 de la colonia Travesía de Tegucigalpa el sistema de aguas negras, el cual viene a favorecer una gran cantidad de pobladores que hombro a hombro trabajaron duro hasta finalizar este proyecto. Y este proyecto lo tenemos desde 2014 y estoy alegre porque hoy lo estamos culminando y vamos a seguir más trabajando para conseguir el pavimento también. En el barrio Casamata los vecinos de este sector ya no aguantan el derrame de las aguas negras producto del mal estado de una alcantarilla por lo que le hacen el llamado al sana para que proceda a repararla. Ya habían venido en repetidas veces, creo como tres veces habían venido y habían desentapeado pero parece que sacaron basura, hasta pantalones, o sea de todo tipo, pero el problema persiste, no sabemos qué hacer. En la colonia, gracias a Dios de Comayagüela, dos postes de energía eléctrica amenazan con venirse abajo por lo que los vecinos solicitan la ayuda de la empresa Energía Honduras para evitar una tragedia en este sector. Están básicamente sostenidos, básicamente sostenidos por los cables que tiene ahí, ¿verdad? Y le hacemos un llamado también a la empresa de cables, le hacemos un llamado a la E.H. ahora, ¿verdad? Empresa de energía eléctrica Honduras, le hacemos un llamado y le hacemos un llamado también a las empresas de cables ya que la empresa de cables es la que tiene también todo acostado este poste aquí. Y en la colonia José Arturo Duarte de Comayagüela, los habitantes están solicitando la reparación de las calles ya que parecen cráteres lunares por el pésimo estado en que se encuentran. Además, están solicitando la construcción de las gradas de la zona 6, ya que hasta a pie resulta complicado transitar por esta zona por lo que los habitantes de esta colonia solicitan la presencia de las autoridades capitalinas para que procedan a reparar estas calles. En cámaras de Alan Lemus para HCH Televisión Digital, les informó Tony Quintero. HCH Barrios HCH Barrios HCH Barrios HCH HCH Barrios HCH BÓROSE